Los voluntarios de todo el país me preguntan permanentemente Nico, ¿llegamos a las firmas? ¿Tenemos las firmas? Y todo el tiempo tengo que decirles, muchachos, estamos lejísimos de las firmas, lejísimos Y no lo pueden creer, pero yo les digo, a ver, a su alrededor, ¿la gente firmó? ¿Tu familia, tus amigos firmaron? ¿O lo que es peor, tus amigos, tu familia, todos saben lo que es la bancarización obligatoria? Y ahí es donde entienden ¿Cómo quieren que lleguemos a las firmas? ¿Cómo quieren que lleguemos a 300.000 firmas si la gente no sabe nada? Si los medios de comunicación no informan Si los medios de comunicación son oficialistas Y además están abrazados a los bancos y a las entidades financieras O no ven la publicidad Artistas, comunicadores, periodistas Todo dándole para adelante y aplaudiendo la esclavitud banquera ¿A ustedes les parece que podemos llegar a las firmas? Cuando tenemos el sistema de los medios en contra Cuando tenemos todo el poder político en contra Porque no hay ningún partido político que se haya expresado en contra de la bancarización obligatoria Y que de verdad esté luchando contra la bancarización obligatoria Ningún partido Estamos luchando contra todo el poder real Poder político, poder económico ¿Qué tenemos? Las redes, las redes sociales Nosotros, el boca a boca El whatsapp para mandarnos videos Para contarnos, para explicarnos Nada más Esas son nuestras únicas armas Y la mayoría sigue sin saber nada Ahora, lo que es peor Mucha gente sabiendo Tampoco se moviliza Tampoco hace nada Y eso es lo que nos tenemos que preguntar ¿Qué pueblo somos hoy? ¿Tenemos futuro? ¿Tenemos futuro como pueblo? Pero, ya no como país Como pueblo ¿Qué hacemos nosotros por nuestro país? ¿Por nuestra soberanía? ¿Por nuestra libertad? ¿O vamos a ser un pueblo acomodaticio? Y que cada uno se preocupe por su pequeña chacrita ¿Vamos a hacer eso? Porque miren que si el poder político son unos acomodaticios El poder político nos refleja a nosotros Porque salieron de nosotros De este pueblo Hoy cada uno está defendiendo su pequeña chacrita No hay moral No hay ética No hay un camino que nos guíe Ya no hay unas reglas firmes Que guíen nuestra conducta Solamente nos importa la nuestra Salirnos con la nuestra Tener nuestra pequeña ventaja Nuestra pequeña prebenda Y así todos Todos ¿Qué gremio se ha expresado en contra de la bancarización obligatoria? Y está trabajando Yo no veo a ninguno En Montevideo ¿Quiénes nos han llamado para dar una charla contra la bancarización obligatoria? Nadie Solamente del interior ¿En qué está la gente? ¿En el mundial? ¿En la pavada? Bueno, pero entonces muchachos Cuando nos vayamos a otro país Cuando tengamos que tomarnos un avión Porque este país se va a la mierda Bueno, entonces no nos quejemos Si nadie hace nada No nos quejemos después Y si no te vas a ir vos Porque estás acomodado Porque tenés un puesto público Entonces se van a ir tus hijos Y si no se van a ir tus nietos Porque yo veo al pueblo absolutamente acomodaticio Solamente preocupado por su bienestar personal Y no haciendo nada por el todo Por la república Por la democracia Nadie se pone a juntar firmas y a trabajar Salvo un puñado de valerosos orientales De patriotas Pero con un puñado no se puede dar vuelta Si la población no hace algo Si la población no reacciona Y no entiende que no pueden Dejar en manos de una clase política Que no está haciendo nada para defenderlos Si no todo lo contrario Una clase política que nos está hundiendo Si ustedes no se dan cuenta Que tienen que actuar como ciudadanos E ir a marchas Tomar la calle Ir a la calle a manifestar su enojo Su molestia Que quieren un cambio Por la seguridad Por un mejor alimento Por una mejor agua Por mejor salario Pero no solamente los públicos Los privados también Los jubilados Un jubilado que se muere de hambre Estamos todos mal Salvo los que están acomodados Y esos son los que no quieren Que se cambie nada O que se cambie un poquito Para que les acomode Pero nadie cuestiona el modelo Y el problema es el modelo El modelo de producción El modelo económico El modelo de desarrollo El modelo sumamente estatista Que al privado lo destruye Y solamente le pone impuestos Y al trabajador lo destruye Y solamente le pone impuestos ¿Qué país estamos generando? ¿Y qué estamos haciendo Cada uno de nosotros Por salir adelante? Si seguimos así No vamos a conseguir nada Este país se va a la mierda Lo dije Y va a ser así En muy poco tiempo Y los que puedan Van a rajar Y los que no Van a ser esclavos Esclavos de las corporaciones Políticas Económicas Estatales Del Uruguay Lo que fue el Uruguay Se destrozó Ya no existe más El viejo Wilson El viejo Valle Ordonies Los viejos referentes políticos Ya no están más Hoy están unos acomodaticios Que nos están vendiendo Y la pregunta es ¿Qué vas a hacer vos? Simplemente criticar en Facebook Se ríen de tu crítica en Facebook Se ríen de tu crítica en Facebook Hacé algo real Junta firmas Anda a la calle Movilizá Movilízate Algo real No te distraigas Con tonterías Como el fútbol O los chismes Hacé algo real Por nuestra patria Que la estamos perdiendo Nos estamos comiendo Alimento Alimento contaminado Estamos tomando agua contaminada Estamos pagando un disparate Por la comida Ya perdimos la justicia Estamos perdiendo Nuestra soberanía económica Nuestro dinero Con nosotros Vamos a ser esclavos De los bancos Y la gente Que lo único que se preocupa Por el paquete de datos Del celular Bueno ¿Sabes qué? Se acaba el país Y se acaba el país En muy poco tiempo Hacé algo ahora O se destroza la república Se destroza nuestro país Si te importa Seguir viviendo en Uruguay Si te importa Que este país Valga la pena Para vos Para tus hijos Y para tus nietos Hacé algo ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video